Fue a las 11 menos 20 aproximadamente, yo regresaba del centro, de la cual en la avenida Los Terevinte y La Aguada me ataca una moto con dos personas, de la cual una estaba con un pañuelo tapado del rostro y el otro estaba con una gorra, el pañuelo me atacó a quererme sacar la bandolera y yo no me resistí, también lo peleé, pero bueno, al último tal la fuerza de él, me dio miedo de que tomara de otra forma él así que bueno, lamentablemente no es la primera vez que me sucede esto, de la cual no hice una denuncia pero ya hubo hace cuatro años atrás, otro caso parecido, pero eran tres chicos con un arma de la cual yo iba con mi hija y mi concuñada y bueno, hice una denuncia pero por lo visto nadie nace nada por esta seguridad, no sé hasta dónde vamos a llegar con esto por nuestros hijos, por todos nuestros hijos, no hablo por lo mío nada más, sino por todo es muy triste, solo el que la vive sabe ¿Qué fue lo que le robaron? Una bandolera, de la cual estaba toda la documentación bueno, dinero era muy poco lo que tenía, pero bueno tarjetas, bueno, ya de la cual ya se le dio de baja pero bueno, acá estoy bien, gracias a Dios pero bueno, creo que acá se tienen que preocupar un poco más de la seguridad que es muy importante En este caso me comentaba usted que optó por no hacer la denuncia ¿Por qué le pregunto? Porque la verdad que ya me sucedió una vez y bueno, esta vez ya no lo quise hacer porque no lo veo necesario, porque veo que a nadie le interesa no sé, no veo ningún cambio de nada creo que se tienen que preocupar un poco más de la seguridad aquellos que están allá arriba, preocuparse un poco más no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No.